Te veo tomando café Como desde hace tantos años Y me resulta inevitable El decirte que te amo Que se me antoja recordar El juego que hemos olvidado Que por debajo de la mesa Se den vuelo nuestras manos Y rodar y rodar por el suelo Enredado en la maraña de tu pelo Y denotarnos para hacernos monumento Al amor, a la lujuria y al deseo Y verte sonreír Con ese gesto de quien sabe que ha pecado Y volver a sentir Esas piernas que se doblan de cansancio Te veo tomando café Como desde hace tantos años Y se me hace agua la boca Y te me sigues antojando Me dices no sé bien qué Mientras yo estoy en otro lado Imaginando que tu boca Se abre y me va tragando Y rodar y rodar por el suelo Asomándome al vacío de tu pecho Y denotarnos para hacernos monumento Al amor, a la lujuria y al deseo Y verte sonreír Con ese gesto de quien sabe que ha pecado Y volver a sentir Las rodillas y los codos lastimados Me dices no sé Gracias por ver el video